sabía que según pqs información oficial sacó un artículo en decía que 75 por ciento de las personas que emprenden fracasan y para terminar la historia cuatro de cada diez personas que tú conoces se dice que ha tratado de realizar un emprendimiento es decir de 10 personas que tú conoces cuatro han tratado de realizar un emprendimiento en panamá la fundación master panamá sacó un artículo donde dice que uno de cada 40 emprendedores son los que tienen éxito al momento de realizar su emprendimiento esto estamos hablando una cifra de 2.5 por ciento de éxito de 100 si no quieres ser parte de esta estadística por favor quédate hasta el final del vídeo en el cual te vamos a dar las pautas necesarias para que puedas llevar tu emprendimiento de importación al éxito total mi nombre es carlos ramírez somos la empresa pic cargo agencia de carga y aduana tenemos oficinas propias en panamá perú y venezuela y tenemos en el área de logística más de 20 años por lo cual estamos totalmente capacitado para brindarte la información las importaciones y exportaciones es nuestro mundo todos los días realizamos importaciones y exportaciones y he actualizado esta guía hace un par de años hice una quizá actualizar la guía porque estoy viendo que las personas piensan que se trata de importar y no es así importar traer productos la parte más sencilla hablas con un agente de carga con este servidor o con otro agente de carga y aduana y te va a traer tu producto lo importante que tú tienes que saber si tu producto va a ser rentable o no y cómo vas a realizar tu estudio de mercado sin más comenzamos vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible para poder avanzar sumamente rápido ok paso número uno seleccionar un producto que no necesite permisos especiales esto es sumamente importante por lo general en casi todos los países los productos que necesitan permisos especiales son productos de consumo humano como alimentos alcoholes tabacos medicinas ok fertilizantes pero en el caso de perú tienes otros procedimientos adicionales como por ejemplo aparatos de transmisión de gps celulares productos que tengan wifi ex estos nuevos excepto las lacto necesitan permiso los vehículos tienen una regulación en perú también y en venezuela ya por ejemplo tiene un mínimo de años en el cual no se debe sobrepasar la antigüedad un mínimo de kilometraje entonces siempre es importante que antes de comenzar a averiguar chequear con el proveedor y todo te ubique es un producto que no necesite permiso en otro vídeo que se llama permisos que tenemos aquí en nuestro canal permisos de productos restringidos o normados productos prohibidos versus normativos te digo paso a paso cómo puedes seleccionar y saber fácilmente sin consultar a un agente de aduana cómo verlo paso número 2 estudio de mercado esta es la parte vital ya sabes qué productos quieres traer ahora cómo saber si este producto es rentable o no es rentable esta es una guía resumida pero en otro vídeo también tenemos cómo hacer el estudio de mercado en google as word facebook acts tú sabías que la gente piensa que google as word of facebook a business es solamente para hacer pauta publicitaria esto es totalmente falso también se puede hacer estudios de mercado y es totalmente gratis tú te creas nosotros tenemos unos vídeos tú te creas una cuenta en google as word te creas una cuenta en facebook búscalo como marketing pic cargo busca pic cargo marketing y vas a ver cómo hago ejemplos en vivo con varias personas cómo hacer el estudio de mercado entonces qué sucede vas y por ejemplo quieres traer casacas tú puedes saber exactamente en tu barrio cuántas personas están interesadas en casacas sexo y edad puedes saber en tu provincia puedes saber en el país entero y puedes sacar estadísticas y todo un ejemplo lo que te quiero decir por ejemplo mi esposa quiere quería montar una floristería pero me parecía que ese negocio no iba a ver cuando vine a ver el récord de gente buscando floristería versus las personas que querían por ejemplo traer ropa la floristería había por montón ahora para hacer estos análisis tienen que diferenciar entre palabras informativas y palabras transaccionales eso lo explicamos mucho en el vídeo ok que barato un ejemplo hacía mediano corto no es lo mismo decir por ejemplo cómo se fabrica una casaca a una persona que diga casaca precio de casacas americanas un ejemplo la segunda es la que tiene la intención de búsqueda por eso que es muy importante que utilices estas herramientas porque te van a una idea también con google ads puedes tú saber a yo sé que el importador que mueve este producto está la empresa te da una herramienta para que tú puedas ver la página de esta empresa cuántas visitas tienen en cuanto no que términos han buscado e inclusive por ejemplo está buscando tornillos y te metes en google ads tú puedes ver a qué tipo de tornillos en que están buscando es algo totalmente asombroso estas son herramientas que dan desde tu casa la comodidad de tu hogar pero también tienes otras como por ejemplo visitar a la calle eso es sumamente importante yo siempre he dicho que tienes que salir a la calle de saber quiénes son los mayoristas saber quiénes son es para entender cómo va el mercado por lo general la regla es que del precio del importador al consumido final es 30 50 100 por ciento adicional eso quiere decir si tú estás comprando en un producto final en 10 dólares por lo general debe estar en 7 dólares el precio entre 7 a 6 dólares y lo venden a 10 el precio de importación para que tengas una idea los manifiestos de aduana tú puedes ver con el número de ruc puedes ver inclusive el nombre del proveedor trata de verificar a qué precio los trajeron en panamá se puede hacer por tipo de producto para llegar a ese área de ver hay bastantes herramientas como se puede manejar hay hay aplicativos pagos como el meritre y el data sur donde tú puedes ver informaciones es muy muy importante que lo puedas seleccionar después debe seleccionar el proveedor ya sé mi producto no tiene permisos porque es importante seleccionar un producto que no tenga permiso te lo repito porque hay productos que tienen permiso logía especial si tú estás comenzando no tienes que enredarte con permisos con productos que necesitan permiso logía especial porque no sabes si va a ser algo continuo entonces busca algo que no tenga producto en zoología especial ya sabes tu producto ya hiciste este estudio de mercado más o menos sabes si hay demanda no hay demanda y todo esto ahora vamos como seleccionar proveedor confiable lo más común que se utiliza es meterse en la plataforma alibaba o amazon y ver los productos y hacer una comparativa no entonces tú abuelo de pájaro sea inteligente porque ustedes son importadores inteligentes se trabaja con inteligencia no es traer por traer es trabajar con con sentido ok en mi país me lo venden en 10 dólares pero yo lo vi en alibaba en 3 dólares no lo traería todavía porque hoy por hoy los fletes están bastante alto entonces si vas a invertir vas a comenzar y vas a comenzar con poca cantidad yo estimaría que primero ese producto si lo venden en 10 dólares con mientras que tú lo traes y si los tres marítimos van a demorarse 60 70 días para traerse entre toda la operación ese producto va a bajar de 10 a 8 o 7 entonces cuando tú lo traigas si estás teniendo pocas cantidades va a subir entre 100 a 120 por ciento el precio entonces va a quedarte como en 6 dólares 20 si está en 3 va a sumar 120 por ciento 150 por ciento te va a quedar como 7 dólares y si el producto baja tienes una mala jugada mejor no buscar productos que tengan más margen por ejemplo que en china o en otro país tú lo veas en 3 dólares que lo estén vendiendo en 20 dólares esto es importantísimo no te metas en productos que no conoces a trata de manejar cosas que tú que tú sabes ahora en alibaba a nosotros tenemos otro vídeo puedes buscarlo pic cargo buscar proveedores confiables alibaba donde explicamos paso a paso tienes que verificar tienes que alibaba tiene una forma de protegerte si tú haces contacto a través de alibaba con proveedor pero no le pides que haga el contrato de tren sure el contrato de tren sure es un servicio que tiene alibaba en el cual te protege a ti el dinero que tú le mandes al proveedor a través de esos datos bancarios del tren sure el dinero llega realmente alibaba y alibaba no le va a devolver o no le va a pagar al proveedor hasta que tú confirmes que hayas recibido la mercancía es muy muy importante que realice esto busca el vídeo si quieres más información de esta manera tú vas a estar protegido la otra es en panamá hay proveedores tienes la zona libre de info tiene si tú pones zona libre panamá te van a salir como tres páginas yo te estoy dando una de ellas y ahí está en listado proveedor de panamá por lo general las empresas que están ahí son 98 por ciento segura algo confiable no tu servidor tiene oficinas en zona libre en panamá y con gusto si está algo a mi mano te puede ayudar vamos a ver cómo lo manejamos proveedores manifiesto tenemos otro vídeo creo que ese si no lo tenemos en vídeo lo damos en los cursos privados de importaciones nosotros a ver que hacemos agente de carga también damos curso de importaciones explicamos cómo meterse en los manifiestos aduanas y verificar cuál es el proveedor de la competencia es un proceso que hay que hacer y si está en nuestras manos y hay confianza con gusto te podemos ayudar con algunos proveedores que ya traen con nosotros ok aquí te mandamos más cómo puedes verificar los enlaces en alibaba en nuestras páginas web donde explicamos paso a paso pues si tú te metes en nuestra página web picargo puntocom puedes descargar una guía mucho más avanzada que ésta está solamente la hice para para hacer esta presentación pero una guía súper avanzada de cómo llevar esto más paso a paso ok ahora ya tienes el producto ya lo elegiste ya te diste cuenta que había margen de ganancia ya tienes el proveedor viene el momento de negociar con el proveedor debes preguntar a tu agente de carga y aduana si ese producto se pueden bajar los impuestos aplicando un certificado de origen porque de repente el proveedor con el que estás trabajando te dice que no que no puede emitir certificado de origen porque no es el proveedor no es el exportador o por x o por y razón y eso haría que tú pagues costos adicionales que es muy importante también debes pre chequear a tu proveedor si es un proveedor formal y si tiene licencia para exportar porque puede ser que tú negocias y todo con el proveedor y le pagas y al momento que le pagas te dice no lo que pasa es que ahora ven a buscar la mercancía hay los documentos para exportar no nosotros no lo podemos emitir entonces tú te metes en costos adicionales porque vas a tener que contratar otra empresa para que te realice el trabajo como exportador y te va con la empresa no se quiere responsabilizar por la mercancía de otro y si lo hacen te cobran un porcentaje adicional evita te esos dolores de cabeza ahora qué datos necesitas para cotizar una carga estos son datos principales para cotizar una carga aérea o lsl si es un contenedor completo que vas a traer necesitaría saber el tipo de contenido por lo general se pide el peso el volumen el volumen es multiplicar el largo y ancho y alto por la cantidad de piezas que vas a traer el término de compra el término de compra o icoters se divide a la responsabilidad por ejemplo si el proveedor no tienes que venir a fábrica o si te lo va a dejar en el puerto estos son datos principales voy un poquito rápido porque quiero hacer esta guía sintetizada para que la gente pueda entender mucho más fácil después tienes que llevar a qué parte del mundo la gente me dice china china tiene 50 puertos hoy estamos hablando chipa china pero por ejemplo me puede decir italia italia tiene genoval y borno de especias entonces cada puerto es diferente entonces tiene que ser específico donde vas a querer llevar tu mercancía el tipo de mercancía los aranceles aduanas son diferentes por ejemplo no lo mismo que tú traigas un blue jean no sé de algodón que un blue jean de seda son impuestos diferentes por eso que es importante que se hace específico ok las recomendaciones sobre las cargas ahorita hay unas nuevas modalidades y los tiempos van cambiando te voy a dar un dato el número uno es si son cargas de 20 30 kilos te sugiero y no vas a mover más si estás en suramérica modelas a través de hl o fex pero si estás en china ya la cosa va cambiando un poco por ejemplo tiene 50 kilos y te resulta que el hl o tú le estás pidiendo a tu propio que te lo cotice y te cobran mil dólares por decir tu número entonces aquí la cosa va a cambiar bastante porque nosotros hemos abierto un nuevo servicio de logística grupal pero marítima donde estamos juntando pequeños importadores donde su mercancía no pasa de mil o mil doscientos dólares y de repente el envío le está saliendo más caro que traer el producto ya que este vídeo es firmado ahorita en octubre del 2021 y yo este vídeo lo estoy haciendo pensando en que los fletes se van a mantener inclusive durante mil 2022 que es lo que se espera que se va a mantener hasta finales del próximo año entonces si los fletes siguen con esta tendencia de repente te está saliendo más caro traer el producto que el precio del que que la mercancía entonces si quieres hacer así llámanos por nuestro servicio logística grupal el cual te soporta un costo hasta de 500 kilos o sea si mueves 100 200 300 puedes mover 500 kilos a un precio bastante cómodo ok si las cargas son superiores te sugiero que los mandes vía marítima si son cargas por ejemplo 200 kilos 300 kilos en latinoamérica en eeuu panamá o traerlo de sudamérica te va a salir casi igual modelo aéreo que marítimo pero si estamos hablando de china o asia vamos a hablar de asia por no decir china definitivamente es marítimo eso por ahí ahora hay una hay una paradigma que se dice que es más barato traer mercancía en full contenedor pero eso ya no están así los tiempos han cambiado y hay cada cuarce a los tiempos entonces hoy por hoy si vas a mover un contenedor de 20 pies no lo hagas te sugiero que dividas la carga en dos cargas lsl y te va a salir mucho más económico tanto que vas ahorrarte yo me atrevería entre 4 mil a 6 mil dólares por en vez de mover las dos cargas separadas en vez de moverlo en un solo contenedor ahora bien esto es importante nosotros tenemos un aplicativo web en nuestra página calculadores fletes puntocom donde tú puedes calcular el costo de tu envío siempre y cuando ponga los datos que te mencionamos aquí arriba el peso el volumen de todas las cargas que cotizamos son foc y los los tipos de mercancía el valor y te lo vas a poder calcular ahora esto es importante que te voy a dar un ejemplo para esto mira y quiero que sepas que nosotros todos los días hacemos importaciones y exportaciones no es que somos unos profesores esto así que yo siempre tengo un dicho basta de teoría y vamos a la práctica el yo tengo el peso volumen o el peso o volumen se cobra el servicio logístico y los impuestos aduanas en base al valor de la mercancía es decir si tú traes por ejemplo mil kilos con dos metros cúbicos un ejemplo el servicio logístico te sale 1200 dólares pero va a dar lo mismo en cuanto a servicio logístico si esta mercancía vale dos mil dólares mil dólares o 100 mil dólares el costo del servicio logístico es igual porque se cobra por el peso o el volumen de la mercancía no se cobra por por el valor lo que se cobra por el valor de la mercancía son los impuestos aduanas que vas a pagarle al interregulatorio de tu país si estás en panamá perú venezuela méxico colombia donde tú vayas a estar es decir para nosotros los agentes de carga o de aduana cobramos el transporte y nuestros honorarios en base al peso o el volumen de la mercancía una de las preguntas que nos hacen frecuentemente es cuánto cuesta un metro cúbico es como que tú digas que vas a preparar una sopa y estás preguntando solamente cuánto vale el pollo de la sopa o sea tú nunca puedes preguntar cuánto vale el flete marítimo tú tienes que tienes que ver el compuesto completo porque solamente estás preguntando por un ingrediente de 10 que tienen que ver entonces esto hay que como siempre digo trabaja con inteligencia trabaja pensando bien las cosas que vas a hacer ahora que cuál es el truco aquí para ahorrar costos busca productos de mucho más alto valor por ejemplo si tú traes una mercancía que son 500 kilos y vale 20 mil dólares vas a salir ganador porque la logística está salir sumamente barata en comparación al valor de la mercancía pero si no es tu caso entonces ya hemos hablado estás trayendo si tienes una mercancía muy pesada mucho va mucho volumen y lleva y de bajo valor te va a salir más caro la logística que el producto pero si este es tu caso ya hemos creado el servicio de logística grupal nos llamas y nos consulta por el mismo vamos a seguir avanzando por aquí ok en el caso de perú los impuestos de aduanas se dividen así menos de 200 dólares si es envío por envío postal o envío ocurre menos el cero por ciento de 201 dólares a 2 mil dólares si las tres por envíos postales ocurre el tipo de hlf o cualquier otra te puede ser entre 18 por ciento de igb y 4 por ciento a valores si tres mercancías por envíos regulares o sea por una línea aérea no es un envío de curio por un envío marítimo de 201 dólares a 2000 vas a pagar y gb o ipm y al valor en del 0 al 11 por ciento muchas veces pagas percepción va a depender mucho del producto la percepción la primera vez que pagas es el 11 por ciento perdón la percepción la primera vez que pagas es el 10 por ciento y la segunda vez 3,5 siempre y cuando los productos sean nuevos si el si el producto es usado vas a pagar el 5 por ciento ok entonces en el caso cuando ya que eres importador regular vas a pagar estos conceptos 18 por ciento dije ve al valor en dependiendo de la cantidad de productos 0 al 11 por ciento la percepción la segunda vez porque ya has traído 3,5 ok estos serían los datos vuelvo a decir que esta guía la puede descargar en nuestra página web esta no una más avanzada mucho más avanzada los impuestos aduanas en venezuela hay una gaceta oficial donde se ha indicado cuáles son los procesos en la guía te estoy indicando se complica un poquito más pero para que tengas tú una idea está desde el 0 por ciento la valor en que lo ve de este lado de aquí la tasa el iva y el más alto está en 35 por ciento entonces este para que tengas una idea y hay bastante producto exonerado en una gaceta oficial donde se está manejando en el caso de panamá nosotros estamos enfocando en los países donde tenemos oficinas propias así que para que tengas una idea en el caso de panamá en las valores va desde el 0 por ciento hasta el 15 por ciento hay un valor en especial que aplica para productos tipo margarina aceite tomata papa café que es un casi un 30 por ciento de impuestos que se paga en vez del 0 5 10 porque es para proteger el país de que de las de los productos del extranjero y por supuesto el 7 por ciento y tv ms que es en panamá y el cual no aplica para alimentos útiles escolares o comida ok esto lo que tienes en cuanto a los impuestos de aduanas esto es esto es sumamente importante siempre trabaja en sinergia con el operador logístico siempre ayudando miran este trabajo es de bastante estrés si hay muchos detalles tenemos que hablar con el agente naviero tenemos nosotros yo siempre digo nosotros somos el contratista de la logística porque tenemos que hablar con él con aduanas tenemos que hablar con la naviera tenemos que hablar con el partner en el país del extranjero ya sea china e italia españa ee eeuu donde sea tenemos que hablar con el que va a retirar la mercancía tenemos que hablar con el almacén de aduana tenemos que hablar con el puerto aduana entonces tenemos que controlar como a 8 10 entes entonces por supuesto existe a veces errores entonces justamente nosotros hacemos esta capacitación para tratar de que nuestro grupo nuestros importadores sean importadores smart exportadores inteligentes y que trabajemos de la mano juntos nadie tiene la verdad absoluta nadie nadie tiene la verdad absoluta bueno los documentos necesarios que debes realizar al momento de hacer una importación factura comercial este plato proveedor tu lista de empaque el documento de embarque aéreo marítimo en el caso de perú la aduana es bastante estricta y te pide unos datos mínimos que están la factura comercial en la guía que puedes descargar te van a salir todos los datos que debe decir la factura comercial la lista de empaque hay un modelo también como te lo puedes emitir estamos dando ejemplos el certificado origen el certificado origen es el producto que te va a ayudar a ti a bajar los impuestos es el instrumento legal para bajar los impuestos de aduana si tu país tiene donde esté viendo donde quieras importar tiene convenio con el país que estás importando por ejemplo en el caso de panamá china no tiene convenio con panamá taiwán si entonces si tres mercancías de china no puede reducir impuestos de aduana pero si lo traje de taiwán si puedes traerlo igual de eeuu ok un ejemplo de un bl es que es el documento de embarque marítimo en el caso de perú y para poder autorizar a la gente de aduana para importar tienes que meterte con tu clave solo puedes hacer con rubies o con rub 20 si quieres si lo hace como persona natural tendrías que hacerle un poder para que pueda fungir como como agente de aduana pero si tienes tu rubies o tu rub 20 te meten tu clave sol y lo realizas hay un nuestro canal de youtube también hay un vídeo donde explicamos paso a paso cómo se hace en el caso de panamá debes poner la cédula tienes que hacer las cosas para poder emitir los documentos y y y y y y y y y